Te cantamos Perú Aquí estoy madre querida, aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy madre querida, aquí estoy, aquí me tienes Por más lejos que me vaya, yo siempre de regresar Por más lejos que me vaya, yo siempre de regresar Es por culpa del destino, por culpa de la pobreza Es por culpa del destino, por culpa de la pobreza Voy rodando por el mundo, buscando pues la riqueza Voy rodando por el mundo, buscando pues la riqueza Y esto va para todas las madrecitas del Perú y el mundo En especial para mi madrecita, Celia Córdoba Chumacero Tus hijos te cantan Aquí estoy madre querida, aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy madre querida, aquí estoy, aquí me tienes Por más lejos que me vaya, yo siempre de regresar Por más lejos que me vaya, yo siempre de regresar Es por culpa del destino, por culpa de la pobreza Voy rodando por el mundo, buscando pues la riqueza Si yo te presto la vida, a verte de regresar A verte madre querida, que nunca te voy a olvidar Si yo te presto la vida, a verte de regresar A verte madre querida, que nunca te voy a olvidar Si Dios me apuesta la vida a verte de regresar A verte madre querida que nunca te dé a olvidar Si Dios me apuesta la vida a verte de regresar A verte madre querida que nunca te dé a olvidar ¡Y en Piura! ¡AJC Estudio y Lim Producciones! ¡AjC Estudio y Lim Producciones!